Muy buenas, bienvenidos a Mujeres del 2000, trayéndole otra receta sencilla. Tal vez a usted ahí por ahí le quedaron unos platanitos maduros que ya tal vez están más suavecitos o está antojado a hacer algo diferente, no solo el platanito frito o con queso. Vamos a hacer hoy unos, pero igual, también con queso, platanito, para que siga usted con el antojo. Entonces, vamos a hacer unos palitos o unas croquetitas de platano maduro con queso con una corteza de harina de maíz precocida y las vamos a freír y las vamos a terminar con un poquito de natilla para salir del antojo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cocinar el platano maduro con cáscara. Yo por acá ya lo traigo cocinado, lo vamos a dejar enfriar totalmente antes de empezar a trabajarlo para que él drene todo el líquido posible y no nos quede tan, 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 como tan suave a la hora de trabajarlo. Muy importante, si usted tiene, hay gente que tiene falta de potasio, cuando usted hierve el plátano, el agua que queda, usted se la puede tomar con un poquito de canela, un poquito de azúcar, ya sea frío o caliente, como lo quiera, y eso es una muy buena fuente de potasio si lo mandaron a tomar potasio y para que tenga una idea para qué, para que aproveche de una vez todo lo que nos dan los productos. Le vamos a poner acá mismo un poquito de canela molida. Aquí hay alrededor de cinco cucharadas de azúcar, esto es para un plátano. Ahí usted agrega, sube, le baja la cantidad de azúcar que usted desee, eso ya sí es muy al gusto de cada persona. Ok, por acá tengo queso fresco, son más o menos unos 60 gramos, más o menos, por cada plátano, está enterito, pero lo que vamos a hacer es despedazarlo con la mano, porque igual de todas formas, ahorita lo vamos a presionar o lo vamos a hacer puré con un tenedor, entonces no hay necesidad, puede ser, ahí mismo se nos va a ir despedazando un poquito. Vamos a incorporarle acá esta harina de maíz que es precocida, es un tipo de masa, solo que es más fina. ¿Esta por qué la vamos a usar? Porque esta absorbe más humedad a la hora de cocinarla, entonces nos va a ayudar mucho, mucho, mucho más a la hora de cocinarla. Ok, recuerde que también nosotros estamos para servirle con nuestro catering service taburetes, que nos puede llamar al teléfono al 8415 3091, estamos para servirle en lo que necesite, hacemos cualquier tipo de evento o lo que usted requiera, con mucho gusto nosotros podemos ayudarle. Ok, lo que vamos a hacer es muy sencillo, como pueden ver es muy rápido, es muy sencillo de preparar, ya usted puede tener los plátanos desde el día anterior cocidos en la refri, le puede poner nuez moscada, le puede poner un poquito de clavo de olor molido, usted lo pone como usted desee. Ok, como pueden ver, lo que vamos a hacer es hacerlo puré totalmente, vamos poco a poco con un tenedor, puede incluso si usted quiere o prefiere, puede pasarlo antes de agregarle el queso, eso lo puede pasar al procesador, para que el procesador ya lo haga puré y después le incorpora el quesito, para que no se despedace tanto a la hora de que sea procesado. Ok, vamos a dejarlo por acá, vamos a presionarlo un poquito más de esta manera, para que se incorporen todos los productos y los ingredientes. Entonces, esto lo vamos a hacer en un sartén, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a retirar esto por acá, por acá tengo un poquito de la harina de maíz que me sobró, entonces lo que vamos a hacer es que con manos limpias nos vamos a ensuciar un poquito y vamos a hacer una croqueta, ok, de esta manera, muy sencillo, de esta forma, y vamos a pasarla por la harina de maíz precocida, ya puede ser, hay unas harinas de maíz que las puede conseguir, hay de dos tipos, una que es blanca o la otra que es amarilla, cualquiera de las dos le va a funcionar exactamente igual, ok, entonces, así vamos a hacerlo con toda la preparación, después vamos a ir al sartén que ya lo tenemos aquí calientito, por acá yo ya llevo unas adelantaditas, vamos a incorporarle un poquito de aceite, el que usted prefiera, ojalá aceite vegetal, y vamos a ponerlas a cocinar un poquito, ¿por qué le ponemos aceite? porque recuerde que el aceite en las preparaciones lo que hace es conducir el calor de el sartén al producto, entonces eso nos va a acelerar un poquito más, aparte que como le pusimos y las empanizamos un poquito, o las enharinamos con esta masa, esto nos va a hacer que nos haga un crocantito, como pueden ver acá, de esta forma, así usted puede ir haciendo todas una por una, aquí más o menos le van a salir por lo menos unas 10, 15 croquetitas, depende del tamaño que usted las prepare, yo por acá, como ya tengo unas aquí adelantaditas, lo que vamos a hacer es hacer el montaje de esto, vamos a limpiar un poquito por aquí nada más, para que no haya tanto reguero, como pueden ver, por acá ya nosotros tenemos unas adelantadas, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ponerle un poquito de natilla a la preparación, mientras estas otras se nos terminan de cocer, es una receta muy sencilla, muy rápida de preparar, si quiere salir de algo que tenga por ahí, que esté haciendo, que tenga unos platanitos, como le dije, que tal vez usted diga, se me pasaron, entonces vamos a reutilizar esas cosas, recuerde que también el agüita que nos quede de eso, usted lo puede usar, es una fuente muy grande de potasio, que usted puede tomárselo en forma de té, en forma de fresquito, como si usted lo desee, señora Maure, ¿cómo me le va? Así hasta crudo, como yo, a mí el plátano maduro me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y así todavía más bien, y es una idea muy sencillita, ahí lo pueden acompañar, como pueden ver, por acá voy a partir uno para que lo vean, queda totalmente como, queda enharinado, entonces se coce bien rico, y con un poquito de natilla, así, sufridísimo, sufridísimo, bueno, Joanita, después le cuento cómo quedó la receta, porque ella es una alumna que siempre me pregunta, cómo están las recetas que nos hace nuestro buen amigo Marco Chef, así que entonces, espero que les haya gustado, muchísimas gracias Marquitos, estamos para servirles.